Mientras tanto, hablamos de lo que ocurrió en el barrio porteño de Constitución. Se incendió la denominada Saladita, una feria de compras de distintos productos a muy bajo costo. ¿Fue o no intencional? Eso lo deben dirimir los peritos. El enorme incendio se inició el pasado domingo a la madrugada. 24 horas después, los puesteros miran con desazón los restos de la feria de Constitución. Aproximadamente 5 a 5 y media escuchamos nosotros el explosivo adentro. Pero el juego, sí, hubo una explosión y de ahí el juego muy rápido se expandió. Un montón ahí de locales. Son parte del mercadito, la parte de carnicería, de todo había ahí. Realmente fue impresionante de la forma que el juego consumió tan rápido. No se reportaron víctimas, pero las pérdidas materiales son prácticamente totales. Está todo destruido eso. Eso ya... Está todo mal. ¿Quién tiene que le diga? Las medidas de seguridad tenían la seguridad que tenía que tener. Tenía todo. Hay todo. Acá no es como dicen que somos manteros, que somos esto, somos... No, no. Acá somos todos legales, pero se incendió. O lo incendiaron, no sé cómo es el tema. El perito dirá lo que tiene que decir y sabremos lo que pasó y lo que no pasó. Apagaron lo que ya estaba totalmente calcinado. Es lógico que apagaron para que no se siga quemando las paredes. Porque lo único que faltó que se quemen fueron las paredes. Pero mucha familia hoy en la calle. El paseo comercial se extiende a lo largo de las calles Brasil, Santiago del Estero y Salta. Los bomberos aún están trabajando en el siniestro. Es una pena tremenda. Es toda una vida acá adentro. 30 años metido acá adentro. Y hasta que arranquemos de vuelta esto, van a llevar varios meses. Y yo no puedo reclamar nada a nadie porque el jefe mío está en la misma situación, perdido todo.